El segundo congreso internacional de patrimonio arquitectónico de la provincia de Jaén es la segunda edición. La primera se dedicó exclusivamente al patrimonio arquitectónico destinado al olivar. Y este año, además del patrimonio dedicado al olivar, que con el apellido de paisaje del olivar, se incluye un segundo aspecto del patrimonio arquitectónico de la provincia de Jaén, que es el patrimonio minero e industrial de la cuenca de Linares y la Carolina. Para nosotros es muy importante ir en cada congreso que vayamos haciendo, en cada edición, incorporar una de las facetas del patrimonio provincial nuestro, que entendemos que hay que ponerlo en valor, hay que provocar su reuso, por eso la misión fundamental de este congreso es ver cuáles son los mecanismos para que aquellas edificaciones que son patrimonio de nuestra provincia, buscarle el mecanismo para que la administración y los particulares encuentren la manera de, encontrando el reuso, permitir que no se destruyan, que no se pierdan, y al mismo tiempo una variante que sería el provocar el reuso con la promoción del turismo, que sería quizás el aspecto más importante, buscar la avenida de turistas en la provincia de Jaén en base al patrimonio tan importante que tenemos. ¿De alguna forma resaltar ese patrimonio? ¿Qué es eso por la provincia, rico en él y además conservarlo? ¿En qué estado se encuentra, por ejemplo, el que toca más de cerca en esta comarca, el patrimonio arquitectónico ligado al sector minero? Bueno, pues en este caso hay diferentes, no todo está en el mismo estado, pero evidentemente hay mucho abandono. Abandono porque entendemos que no se ha considerado como elementos interesantes a mantener, a pesar de que hay colectivos como el colectivo Arrellanes, que está luchando por la documentación y su defensa, pero entendemos desde el colectivo de los arquitectos, y esa es la apuesta que hacemos nosotros para la comarca de Linaria y la Carolina, apostamos no solamente porque no se destruya, sino para ponerlo en valor y buscar el reuso. La mejor manera que un edificio no se pierda es reutilizándolo, y creemos que hay mecanismos interesantes. Otra de las misiones de este congreso nuestro es ver qué es lo que pasa con la normativa urbanística y ver qué es lo que pasa con la normativa de protección en cuanto a cultura para encontrar la mejor adecuación para los fines que pretendemos. Hombre, yo creo que estamos haciendo una labor realmente importante. Es verdad que hace falta una enorme inversión y seguir trabajando en ese camino, pero en los últimos años yo creo que estamos trabajando bien a la hora de invertir precisamente, mantener ese patrimonio que tenemos. Hay un trabajo cercano todavía, el que hemos realizado, por ejemplo, en los castillos, en la ruta de los castillos y las batallas, y en ese camino además es muy importante tener cómplices como el Colegio de Arquitectos. Es verdad que ellos no solamente están llamando la atención de la importancia que podría tener la explotación del patrimonio arquitectónico de la provincia, sino que están apoyando, no sé si conscientemente o inconscientemente, en un momento fundamental del turismo en el que la gente ha dejado de buscar destinos y está buscando sobre todo emociones, sobre todo nuevas experiencias. Yo creo que la provincia de Jaén está muy preparada para acoger ese tipo de turismo, porque tanto el oleoturismo, por ejemplo, o como esos retazos de turismo industrial ligados al patrimonio linero de la zona de Linares y la Carolina, pueden aportar unas sensaciones absolutamente maravillosas para aquellos que están buscando, como te digo, experiencias inéditas y experiencias además que puedan ser exitosas. Ya lo vimos hace dos años en el primer congreso que organizó el colegio, muy ligado al olivar, muy ligado al oleoturismo, y yo creo que este año va a ser también un éxito y nos va a ayudar a seguir trabajando en esas líneas turísticas, en esas líneas de productos turísticos, tal vez hasta ahora menos conocidas, pero que tienen, como te digo, un futuro realmente importante. Es uno de los objetivos principales que tuvimos desde que fundamos nuestra asociación, y en este caso agradecemos mucho al Colegio de Arquitectos que haya tomado también dentro de este congreso esa segunda parcela de lo que sería nuestro patrimonio, la reutilización de nuestro patrimonio, que sería un valor bastante importante, la conservación y sobre todo la protección. No olvidemos que siguen siendo elementos que están, como ha dicho antes el presidente del colegio, están ultrajados, no están muy defendidos, y la protección sería el medio idóneo para que no desaparecieran más de los que hasta ahora han desaparecido. Pero de esa protección estarían esas declaraciones institucionales, tipo de un parque... Cultural. Cultural. Sí, sí, exactamente. Ese sería un inicio, ahora mismo serían las zonas patrimoniales, que es donde estamos ahora mismo trabajando, con el conjunto de ayuntamientos que conforman el Distrito Minero Ordinal de la Carolina, y bueno, con esa perspectiva futura de que sea al final un parque cultural. Pero bueno, esto es poco a poco, hay que dar primero los pasos de zonas patrimoniales, y en ese sentido vamos trabajando bastante bien, e intentaremos lograrlo. Gracias. 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 Gracias.